Yo me he sentido en la obligación responsable y moral para mí y me he dedicado a estudiar educación financiera, finanzas personales, marketing, para poder hacer crecer el negocio que ya tenemos. Sobre el trabajo, espectacular, no está mal tener trabajo, pero sí tienes que hacer cambios, ¿por qué no tienes tantos beneficios? Porque ahí tampoco haces networking, porque siempre estás con las mismas personas. Y no se trata de ser malo, ni de ser bueno, ni ser inteligente. No se trata de eso, se trata de sabiduría. Sabiduría, sabiduría, soluciona los problemas. Sabiduría hace que tú tengas y veas oportunidades. Sabiduría hace que tú puedas hacer una buena inversión en bienes raíces y puedas calcular el rendimiento. Acuérdate que en bienes raíces hablamos de números y yo estoy enfocado y cada vez me siento más orgulloso de ustedes por los comentarios que tengo, las personas que vienen a verme a la oficina. Feliz de que ustedes se emprendan, tengan negocios en los bienes raíces, tengan ingresos, tengan pasivos, tengan activos. Eso es lo que más quiero, que abran la mente, se pongan en modo alumno y vamos a tener triunfo. Eso es lo que quiero, mi gente linda. Acuérdate que lo que más sabes es lo que te ha perjudicado. Así que, pues ya tenemos muchos alumnos que han ingresado a nuestra mentoring de la riqueza inmobiliaria porque la verdad ustedes se lo merecían. Acuérdense que eso valía mil dólares, ahora está en seis, nueve, siete. Pero también tenemos muchos, muchos comentarios de que han tenido problemas con la plataforma de Hotmart. Entiendo, porque yo también cuando empecé no sabía exactamente cómo funcionaban las redes sociales. Pero tenía las ganas, tenía el deseo, sabía que eso era lo que tenía que hacer y fui aprendiendo poco a poco. También tuve que apalancarme con el conocimiento de otras personas. Entonces, en vista de todos estos pedidos, les voy a dar paso a Jeff, a Jeffers, para que les explique por qué él es un especialista de Hotmart, para que les dé el paso a paso, para que todos los que han tenido problemas puedan mirar cómo se hace para que puedan pagar. Y los que no han tenido problemas y están pensando en ingresar, pues les va a servir de una vez.